La indometasina es un medicamento perteneciente al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos que reducen el dolor y la inflamación. La indometasina está indicada para tratar enfermedades inflamatorias de las articulaciones y tejidos adyacentes tales como artritis, osteoartritis, enfermedad degenerativa articular, bursitis, tendinitis, sinovitis, tenosinovitis y capsulitis. También para tratar la deformidad y la rigidez de la columna vertebral lo que se conoce como espondilitis anquilosante. También para tratar dolores musculares, dolor lumbar o dolor consecutivo a una cirugía articular. Así como para tratar dolores menstruales lo que se conoce como dismenorrea y también para tratar la gota. Al igual que todos los medicamentos, la indometasina puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. El efecto adverso más frecuente es el dolor de cabeza, los mareos y la indigestión. Si usted sufre de alguna forma prolongada de dolor de cabeza, debe consultar con su médico. Si usted desarrolla un color amarillento de la piel o de la conjuntivitis, es decir, del blanco de los ojos, interrumpa de inmediato el tratamiento con la indometasina y comuníqueselo a su médico. Algunos pacientes pueden sufrir una meningitis aséptica que cursa con dolor de cabeza, fiebre, rigidez de nuca, cansancio importante, sensación de estar muy enfermo, sensibilidad a la luz. Esta situación requiere atención médica inmediata. Los medicamentos, como la indometasina, pueden asociarse con un pequeño aumento del riesgo de ataque cardíaco, es decir, de infarto de miocardio o de ataque cerebral, lo que se conoce como ictus. Si usted presenta sangre en las heces, vomita sangre o expulsa pequeños granos negruzcos como de café con el contenido del vómito, durante el tratamiento con indometasina, entonces debe interrumpir de inmediato el tratamiento y solicitar ayuda médica de forma inmediata. Si experimenta indigestión o ardores, dolor abdominal o cualquier otro síntoma abdominal, debe interrumpir la toma de la indometasina y comunicárselo de inmediato a su médico. Entre los efectos secundarios sobre la sangre se incluyen los cambios en el número y tipo de células sanguíneas. Si usted desarrolla sangrado nasal, dolor de garganta, dolor o infección, debe comentárselo a su médico. Es posible que él le indique la necesidad de hacerse un análisis de sangre. Entre las reacciones alérgicas se incluyen erupciones alérgicas de la piel, hinchazón de la garganta, dificultad para respirar, asma y encharcamiento de los pulmones. Entre los efectos secundarios sobre el sistema nervioso se incluyen la fatiga, la somnolencia, el vértigo, el dolor de cabeza, problemas del habla, nerviosismo, desvanecimiento, coma, cansancio acentuado, alucinaciones, dificultad para dormir, depresión, confusión, ansiedad, alteraciones mentales, movimientos involuntarios, pérdida de la coordinación, aturdimientos y hormigueos, convulsiones o emperamiento de la epilepsia y el síndrome del Parkinson. Entre los efectos secundarios sobre los ojos se incluyen dolor en y alrededor de los ojos, visión borrosa o visión doble, inflamación del nervio óptico, depósitos en la superficie del ojo o efectos sobre la retina. Entre los efectos secundarios sobre el aparato auditivo se incluyen zumbidos de oídos u otras alteraciones del oído. Entre los efectos secundarios sobre el corazón se incluyen la presión arterial alta o también puede ser que baja, hinchazón de miembros inferiores, dolor toráxico, alteraciones del ritmo del corazón e insuficiencia cardíaca. Entre los efectos secundarios sobre el estómago se incluyen sensación de encontrarse mal, dolor o disconfort abdominal, pérdida del apetito, estreñimiento o diarrea, flatulencia, inflamación de la boca o incestinos o empeoramiento de estos trastornos si previamente se padecían. También ulceración del intestino con posible sangrado, obstrucción o perforación, empeoramiento de la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Entre los efectos secundarios sobre el hígado se incluyen inflamación del hígado, conocido también como hepatitis, y e-ictericia. Entre los efectos secundarios sobre la piel se incluyen la sensibilidad a la luz y el empeoramiento de la psoriasis. Entre los efectos secundarios sobre el riñón se incluyen la inflamación, enfermedad o fallo renal, sangre y proteínas en la orina, incremento de la orea en la sangre. Otros efectos secundarios incluyen incremento de la glucosa en la sangre, también glucosa en la orina, aumento del potasio en la sangre, sangrado vaginal en el caso de las mujeres, alteraciones en la mama, aumento, hipersensibilidad y desarrollo de las mamas en los varones, sofocos, sudoración abundante, úlceras en la boca, debilidad muscular y empeoramiento de lesiones previas en los cartílagos. 1. Usted no debería usar la indometasina si es alérgico o hipersensible a este principio activo. 2. A algún medicamento antiinflamatorio, también si es alérgico al ácido acetilsalicílico, y si cree que puede ser alérgico, debe consultarlo con su médico. 3. Tampoco deberá tomar la indometasina si es que ha sufrido ataques de asma, reacciones alérgicas en la piel, hinchazón brusca, especialmente en la garganta. 4. Si ha tenido erupciones por todo el cuerpo o rinorrea acuosa mientras toma aspirina o cualquier antiinflamatorio no esteroideos. 5. Si ha tenido con anterioridad o sufre en la actualidad una úlcera de estómago o sangrado por el tubo digestivo. 6. Si tiene una enfermedad de riñón, del hígado o del corazón, que son de importancia. 7. Si tiene pólipos nasales, si se encuentra en el último trimestre del embarazo, en caso de ser mujer, y si tiene menos de 12 años. 8. Recuerde que antes de tomar indometasina, debe comprobar con su médico si es que usted tiene alteraciones de la coagulación o problemas de sangrado. 9. Si sufre algunos trastornos psiquiátricos, epilepsia, enfermedad de Parkinson o trastornos relacionados con estos. 10. Si tiene problemas de riñón, si tiene actualmente alguna infección tratada o no, o está recibiendo alguna vacuna que contengan microorganismos vivos. 11. Si sufre cualquier enfermedad del hígado o corazón que dé lugar a retención de líquidos o a presión arterial alta. 12. Si tiene asma, si tiene alguna enfermedad intestinal tales como colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. 13. Si padece lupus eritematosus diseminado o cualquier otra enfermedad del tejido conjuntivo. 14. También si va a someterse a una intervención quirúrgica. 15. Los medicamentos tales como la indometasina se asocian con un pequeño incremento de riesgo de ataques cardíacos, 15. A lo que se le puede decir infarto de miocardio y también de ataques cerebrales, lo que se conoce como ictus. 16. Este riesgo es más probable si se prolonga el uso del medicamento o se toman dosis elevadas. 17. No debe exceder la duración recomendada del tratamiento ni tampoco la dosis recomendada por su médico. 18. Si usted tiene problemas de corazón, ha sufrido con anterioridad accidentes vasculares cerebrales o piensa que usted puede tener riesgo de sufrir estos trastornos. 19. Por ejemplo, si es que tiene la presión arterial alta, es diabético, es fumador o tiene el colesterol en la sangre elevado, debe hablar con su médico y manifestarle estas preocupaciones al respecto. 20. Usted debe saber que la indometasina puede alterar los resultados de algunas pruebas de laboratorio en sangre y en orina. 21. Si usted es visitado por un médico que no es el suyo habitualmente, debe informarle que está recibiendo indometasina. 22. Compruebe con su médico si es que está tomando algunos de los medicamentos que voy a mencionar a continuación. 23. Aspirina o medicamentos similares, tales como los salicilatos. 24. Otros antiinflamatorios no esteroides, incluyendo el difrunizal. 25. Quinolonas, un grupo de medicamentos que se utiliza para tratar infecciones, tales como norflosacino, moziflosacino, ciproflosacino y otros. 25. Antidepresivos, inhibidores de la recaptación de la serotonina y o noradrenalina, tales como la parocetina. 26. Surfonilureas, usadas para el tratamiento de la diabetes. 27. Medicamentos para tratar la hipertensión arterial, tales como el atenolol, captopril, dosasocina, hidralacina, losartán, nifedipino, propanolol, 27. Antiagregantes plaquetarios o medicamentos para evitar la coagulación de la sangre. 28. Litio o aloperidol, que son medicamentos antipsicóticos. 29. Antirretrovirales, como la sidobudina y el ritonavir. 30. Glucósidos cardiotónicos, como la digoxina. 31. La ciclosporina o tacromilimus, corticoteroides y antiinflamatorios. 31. El metrocetato, que es usado para tratar algunos tipos de cáncer, psoriasis o artritis reumatoide severa. 32. La desmopresina, que es una hormona antidiurética, usada para evitar la enuresis nocturna. 33. Tiacidas, furosemida y triamsterene. 33. Mifepristona, usada para inducir el aborto. 34. Baclofeno, que es un relajante muscular. 35. Pentosifilina, que se usa para ciertos problemas vasculares. 36. Provenecit, que es un medicamento usado para tratar la gota. 37. Ácido tiludrónico, que se usa para tratar problemas óxidos. 37. Las cápsulas de indometasina deben ser tragadas enteras, preferiblemente con las comidas, leche o un antiácido. 38. La indometasina puede hacer que usted tenga mayores dificultades para quedarse embarazada en caso de ser mujer. 39. Informe a su médico si está planeando quedarse embarazada o tiene problemas para quedar embarazada. 40. Si está embarazada o está dando el pecho a su hijo, hable con su médico antes de tomar este medicamento. 41. La indometasina no está recomendada en niños. 42. Es necesario saber que la indometasina puede hacer sentirse somnoliento, cansado, mareado o puede afectar su visión. 43. Debe asegurarse que la indometasina no le afecta antes de conducir o manejar maquinarias peligrosas. 44. Esto ha sido todo por el momento. 45. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios de la indometasina. 45. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor su salud. 46. Que tenga un excelente día. Por anónimo. Sicilia 9 de la indometasina. 45. La indometasina. 47. La indometasina.